Bienvenidos a este tiempo, así que será un tiempo maravilloso Donde vamos a aprender muchísimas cosas, cuantos vienen con esa expectativa de aprender Quiero que podamos hacer algo antes de iniciar Todos aquellos que deseen acompañarme con una oración Quisiera pedirles que pudieran estar sobre sus pies por favor No puedo personalmente dar inicio a nada sin invitar a la persona más importante Que es el Espíritu Santo de Dios Así que si puedes acompañarme, cerrar tus ojos, que podamos orar juntos Y darle gracias a Dios por este día que Él está haciendo y lo que va a hacer Señor te damos muchísimas gracias por permitirnos estar hoy en este lugar Bendecimos tu presencia Señor Pedimos que tomes el control de absolutamente toda esta reunión de principio a fin Señor Que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros ojos físicos y espirituales Señor Para conocer tu verdad que trae libertad Señor Y que uses la vida de Agustín en esta mañana y durante todo este día Señor Para poder afirmarnos lo que es justo y lo que es verdadero Señor Te damos gracias y te damos a ti la bienvenida en el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Podrías darle un fuerte aplauso al Señor? Permanece sobre tus pies un momento por favor Es realmente un privilegio para nosotros poder tener a una persona que está en este tiempo Siendo un instrumento realmente para establecer la verdad Para develar mentiras que están seduciendo muchas vidas y muchos corazones Personalmente me devoré este libro El libro negro de la nueva izquierda, ¿cuántos lo han leído? Y dediqué meses realmente a estudiarlo Porque es un libro, enseña muchísimas cosas pero hay que estudiarlo Y mientras tú lees te va abriendo el panorama y despierta como ese espíritu investigativo Y ha sido realmente una gran bendición para mí Escritor de tres libros, Los mitos setentistas 2001 Cuando el relato es una farsa 2013 El libro negro de la nueva izquierda en 2016 en coautoría con Nicolás Márquez Publicación que fue catalogada como bestseller en categoría de ciencia pública de Amazon Internacional Y en el 2022 promocionando su más reciente libro La batalla cultural Reflexiones críticas para una nueva derecha Licenciado en ciencias políticas por la Universidad Católica de Córdoba Estudió contra terrorismo y combate contra el crimen organizado En el Center of Hemispheric Defense Studies De la National Defense University de Washington DC En 2020 se tituló como Magister en Filosofía por la Universidad de Navarra Y actualmente está haciendo su doctorado en la misma universidad Por favor recibamos con honor y con respeto a Agustín Laje Agustín, estaba diciéndoles a todos como me ha emocionado este libro y me ha enseñado tantas cosas Y hablábamos ahora porque aquí tu coautor prometió la segunda parte Entonces estamos a la expectativa de esta segunda parte Alguna vez va a llegar, denme tiempo, denme tiempo Algo muy importante es que creo que nos enfrentamos a tiempos muy difíciles Agustín La ideología de género está siendo, está doctrinando a nuestros niños desde muy pequeños Los colegios, los medios de comunicación Disney, Nickelodeon ahora celebran el orgullo gay Barbie le dice a las niñas que pueden ser lo que quieran ser Realmente como papá de dos niños pequeños me preocupa muchísimo eso Y realmente la labor que estás haciendo en este tiempo de poder traer estas verdades Para nosotros como padres también es fundamental La familia una gran damnificada en este tiempo No sé si tú lo sabes, seguro lo sabes El lunes pasado la Corte Constitucional de Colombia Prohibió la pesca deportiva Porque, perdóname como lo voy a decir Le interesa más a la Corte Constitucional El estrés que un pez pueda sentir al sacarlo de su ambiente Por un momento tomarse una foto y volver a introducirlo Porque aquella misma Corte despenalizó hasta la veinticuatroava semana La muerte y a los bebés ser despedazados en su vientre Entonces, eso es lo que estamos viviendo con Colombia Como Colombia en este tiempo Gracias por estar acá Sé que va a ser un tiempo maravilloso Que Dios te bendiga Muchas gracias a ustedes, amén, amén Gracias Bueno, muy buenos días a todos Muchísimas gracias por haber venido Qué gusto Qué gusto poder compartir este momento con ustedes Acabo de aterrizar desde Medellín Estoy en una gira nacional Donde no hay momento prácticamente libre Estamos con actividades las veinticuatro horas Saltando de una ciudad a otra Llevando este mensaje a donde haya que llevarlo Así que muchas gracias por haberme invitado a este espacio Y gracias a todos ustedes por tomarse un tiempo de su día Y venir a conversar sobre temas importantes En la conferencia de hoy, de esta mañana Porque el día de hoy tengo dos intervenciones A la tarde tenemos otra A la tarde vamos a hablar estrictamente Digamos, de política Pero esta mañana Aprovechando que tenemos un grupo muy interesante Un grupo etario muy diverso Podríamos decir Tenemos padres de familia Pero también tenemos a los hijos Pero también hay abuelos Así que creo que vale la pena Examinar el asunto De cómo la ideología de género Está confundiendo No solamente a los niños Sino a la familia en general Cómo la ideología de género Está representando un problema Para la sociedad Con el cual tenemos que comprometernos Antes de que sea tarde Porque esto viene avanzando Con una fuerza Que parece imparable Pero solamente parece Porque allí donde Las personas se han plantado Frente a la ideología de género La ideología de género Ha empezado a retroceder Con lo cual Llevar este mensaje A distintos lugares Genera efectos Bien concretos Y espero que hoy podamos Lograr algo de eso También con ustedes Le voy a pedir a los amigos De la técnica Que me ayuden Porque vamos a Ir orientando Esta presentación Con la pantalla Para que ustedes No se me pierdan Ni yo tampoco me pierda Lo que voy a hacer A continuación Es Explicar En primer lugar El origen De lo que hoy llamamos Ideología de género Quiero que ustedes Comprendan bien Qué significa La ideología de género Quienes pensaron La ideología de género Cuál es la visión Sobre la sexualidad Que nos propone La ideología de género Y por qué esa visión Sobre la sexualidad Está errada Por qué la ideología De género Es una ideología Y no es una verdad Por qué es engañosa Para con la gente Pero además De ver eso Vamos a ver también Cómo empieza a penetrar La ideología de género Cuáles son los mecanismos Por los cuales Se nos va empujando A aceptarla A abrazarla Más aún A militarla Una vez que entendamos Esos mecanismos Podemos entender Cómo resistirla Y esa es la propuesta De hoy Tenemos la técnica Muchachos Si me ayudan Por favor Con El Con la presentación Sobre todo Para que el público Pueda ponerle cara A las personas De las cuales Vamos a hablar Y las ideas De las cuales Vamos a hablar Esta mañana La ideología De género Depende Filosóficamente De algo llamado Feminismo De género Ustedes se habrán Dado cuenta Que en los Últimos años No solamente La ideología De género Está de moda Está de moda Al mismo tiempo El feminismo Han visto En este país Y se replica En todos Los países De la región Manifestaciones Feministas Por doquier ¿Cuál es la conexión Entre una cosa Y otra? ¿Cuál es la conexión Entre el feminismo Y la ideología De género? Yo les diría El feminismo De la segunda mitad Del siglo XX Es el responsable De la ideología De género El feminismo De la segunda mitad Del siglo XX Es el responsable De la ideología De género Piensen ustedes En filósofas Como por ejemplo Simón de Beauvoir Simón de Beauvoir Para los chicos Que están tomando nota Muy bien Muy bien chicos Se escribe Simone De Veauboir Porque es una francesa Y estos nombres Se escriben De una forma muy rara Simone De Veauboir Se escribe Y se pronuncia Simón de Beauvoir Esa mujer Publicó En el año 1949 Un libro Titulado El segundo sexo Ese libro Es la Biblia Del feminismo Contemporáneo Es la Biblia Del feminismo Actual Es el libro Que marca El núcleo Del pensamiento Feminista De hoy Es un libro Gordo ¿Sí? Algunas ediciones Nos muestran El libro Con alrededor De 700 páginas Más o menos Y ese libro Es muy importante ¿Por qué? Porque va A tener una frase Una frase Muy célebre Esa frase Dice así No se nace Mujer Llega Una Hacerlo Lo repito Préstenme atención Porque esto es muy importante No se nace Mujer Llega Una Hacerlo ¿Qué significa esto? Hay gente Que Lo entiende Como si fuese Un asunto Cronológico Lo entiende Mal Claro Encuentra Que esto es muy simpático Y dirá Bueno Porque claro Una mujer No nace Siendo mujer Sino que primero Es un bebé Después es una niña Después es una adolescente Y después Cuando madura Es una mujer No No Este no es el sentido De esa frase Porque lo que está haciendo Simón de Beauvoir No es poesía Sino filosofía Lo que nos está diciendo Simón de Beauvoir Con no se nace mujer Llega una Hacerlo Es que la mujer No tiene ninguna Naturaleza Definitoria La mujer No está definida Por aquello Con lo que nace Sino que la mujer Se define Por aquello Que la hace Ser mujer Y aquí hay una distinción Muy importante Que tenemos que pensar Estas cuestiones Tienen su complicación Parecen un juego De palabras Pero el problema Es que los seres humanos Pensamos con palabras Con lo cual Pensar estas frases Resulta muy importante Para saber Qué nos están diciendo Sobre todo Para los jóvenes Que tenemos hoy acá Que son los que Más próximos Están a estos temas Todos los días En los distintos ámbitos En los que ellos se mueven Y donde esta frase Puede parecernos Muy agradable No se nace mujer Llega una hacerlo Parece agradable Parece poesía Pero no Es filosofía No se nace mujer Significa La mujer no tiene Ninguna esencia La mujer no está Definida por ninguna Naturaleza No hay tal cosa Como una naturaleza Femenina La mujer es un Constructo No se nace mujer Llega Una A hacerlo La mujer es un Constructo De su entorno Social Social Y cultural Ese entorno Se lo ha llamado El patriarcado ¿Han escuchado Esto? ¿Sí chicos? La palabrita ¿No? El patriarcado Bueno Cuando yo tenía La edad de ellos No la de ustedes Hoy mi público Privilegiado Va a ser este Cuando yo tenía La edad de los chicos Jamás Escuché la palabra Patriarcado Y hoy Entre los chicos Es una palabra Totalmente habitual Tan habitual Como decir Mamá y papá El patriarcado Es una cosa Casi que los bebés En las próximas generaciones Van a nacer Y la primera palabra Va a ser patriarcado El patriarcado Es el sistema De dominación Del hombre Sobre la mujer Que construye A la mujer Como una mujer Para mantenerla Dominada Esa es la ideología Feminista Que hoy corre Por doquier ¿Por qué digo Que acá está La semilla De la ideología De género? Porque la ideología De género Lo que nos va A decir Es precisamente Que en torno A los asuntos Sexuales La naturaleza No ejerce Ninguna determinación En torno A los asuntos Sexuales La naturaleza No determina Nada Ese es el Pilar de la ideología De género Que ya lo vemos En una feminista Que publica un libro En 1949 Titulado El segundo sexo Y esa feminista Filósofa Se llamaba Simone de Beauvoir Está en el punto De inflexión Que genera Simone de Beauvoir En La teoría Feminista Que todas Las autoras Feministas Que le van a seguir En el tiempo A Simone de Beauvoir Van a sujetarse A la misma idea Van a volver Una y otra vez A la misma idea Ella es la gran Profetiza Digamos así Del feminismo Por ejemplo Kate Millet Lástima que Estamos con un problema Técnico Yo avanzo Lo mismo Con la conferencia Todo esto Estaba En Las diapositivas Para que ustedes Miraran Las tapas De los libros Las caras De las Autoras De las cuales Estamos hablando Pero Si ustedes Pueden concentrarse En lo que yo estoy diciendo Podemos mientras tanto Prescindir De la pantalla Kate Millet Publica En la década De 1970 ¿Por qué hago Tanto hincapié En los años? Para que ustedes Vean que esto No es nuevo Yo quiero que Una de las cosas Que en esta conferencia Quede claro Es que esto No es algo nuevo Esto se viene Cocinando A fuego lento Muy de a poquito Como a las ranas ¿No? Saben los chicos Cómo se cocinan Las ranas Vivas En la olla Con el agua Fría Y se lo vas Le vas poniendo Fuego lento Para que no se dé cuenta A la ranita De que la estás cocinando Y eso toma su tiempo Esto es lo mismo Solo que las ranas Hemos sido nosotros En 1970 Kate Millet Publica Un libro Titulado Política sexual Política sexual Y en ese libro Kate Millet Va a traernos Otra de las grandes Frasecitas De moda En el feminismo De hoy Esa frase Dice así Lo personal Es político Atiendan bien Lo que estoy diciendo El libro se titula Política sexual Y la tesis Fundamental De ese libro Es que lo personal Es político Claro Acá llegamos A otro estadio De la teoría De Simone de Beauvoir Pero estamos hablando Más o menos De lo mismo ¿Por qué? Vamos a ver Si lo sexual Depende de lo político Significa que lo sexual Es una construcción De la política Lo voy a explicar De una forma Que creo que puede ser Incluso más clara Lo personal Es político Yo les pregunto ¿Ustedes qué me dirían? ¿La sexualidad Es un asunto Personal? ¿Es un asunto Privado? ¿Es un asunto Íntimo? ¿O es un asunto Público? Privado ¿No? Íntimo Es un asunto Íntimo Es un asunto Casi que digamos De la habitación No está bajo el ojo Público No hay un ojo Público Supervisando La actividad sexual Ahora bien Lo político ¿Qué me dirían ustedes? Lo político ¿Es un asunto Público O es un asunto Privado? Público Bien Es un asunto Público ¿Por qué? Porque lo político Remite A la forma De organizar A una sociedad Lo político Se despliega En el ámbito Público Pero si yo Estoy diciendo Que lo personal Es político En un libro Titulado Política Sexual Estoy invirtiendo Esos mismos Términos Estoy diciendo ¿Qué cosa? Estoy diciendo Que la sexualidad No es un asunto Privado Sino que es un asunto De los políticos ¿Cuál es La organización Política La institución Política Más importante Del mundo Moderno? Estado La institución Política Del mundo Moderno Se llama Estado ¿Qué es El Estado? El Estado Es Una organización Organización De base Territorial Que monopoliza El uso De la fuerza Física ¿Qué significa Monopolizar? Monopolizar Significa que Yo lo quiero Todo para mí Significa que Yo solamente Puedo ser El que ejerce La fuerza física ¿Cómo se define El Estado Como la organización Que monopoliza El uso De la fuerza física? Claro Vamos a suponer A ver Entre los chicos Acá el amigo Que está tomando nota Le pega A su amigo No lo hagas Pero Supongamos que Le pega así Y su amigo Quiere Hacer justicia Bajo el Estado Él no puede Devolverle La golpiza ¿Por qué? Porque el Estado Es el que Monopoliza La fuerza Él tiene que Ir al Estado Y decirle al Estado Oiga Señor Estado Usted utilice La fuerza Contra mi amigo Porque me ha pegado Porque si no Él va a estar Cometiendo también Un delito El Estado Es la organización Que monopoliza El uso De la fuerza Y es La organización Política Por definición ¿Dónde Están Los políticos? En el Estado ¿Cuál es el lugar De trabajo De un político? El Estado No es El taller De automóviles No es El supermercado No es El Walmart No es McDonald's El lugar Donde los políticos Trabajan Se llama Estado Y el Estado Es una organización Que monopoliza La fuerza Por lo tanto Volvamos A Kate Millet Esas Esas frasecitas Que a veces Nos suenan Tan bonitas Ya no se nos Muestran Tan bonitas Lo personal Es político La sexualidad Es política ¿Por qué No nos suena Tan bonita? No nos suena Tan bonita Porque estamos Viendo Que en verdad Ese feminismo Ha abierto Una puerta Para que el Estado Ejerza su fuerza En el ámbito De la sexualidad Que haga De la sexualidad Un asunto Político Significa Que lo hace Un asunto Sujeto A la normativa Del Estado Y como Hace cumplir La normativa El Estado A través de la fuerza Que es un mecanismo Natural Wow Y por qué Las feministas Me decían Que Era liberador Decir que Lo personal Era político ¿Por qué Las feministas Me decían Que empoderaba A la mujer Decir semejante Cosa? No, la sexualidad No es un asunto De los políticos Y del Estado La sexualidad Es un asunto De los individuos Y sus familias Más aún Esta frase De Kate Millett Va A tener Tanta repercusión En nuestro mundo Para que no nos quedemos En las teorizaciones Yo juego mucho Con esto Por eso es que Necesito que me sigan bien Yo defino Las cosas De forma que Todos comprendamos En abstracto Y después ejemplifico Para que ustedes vean Por qué Esto es totalmente actual Por qué Todo esto es actual Miren, les voy a poner Dos o tres ejemplos La educación sexual Integral Ha sido Interpretada En los últimos años Como una función Del Estado Como una función De los políticos Los políticos Ahora se arrogan La función De educar A los niños En sexualidad Cuando la sexualidad Es un asunto Íntimo No público Cuando la sexualidad Entraña valores Normas morales Una cosmovisión En muchos casos También una fe Y ese Estado Al arrogarse Esa función Pasa por encima De las libertades Y los derechos De la familia A educar A sus propios hijos Conforme la visión Del mundo Que tienen esas familias Y solamente Yo puedo Legitimar Ese ataque A la familia Diciendo Que lo personal Es político Que la sexualidad Es una función Del Estado Y no de la familia Segundo ejemplo Díganme ¿Cuál es la bandera Más Omnipresente La bandera Que más hemos visto En los últimos años Por doquier? ¿Cuál es la bandera? La LGBT ¿No? La bandera LGBT La conocen La arcoiris Qué curioso Si yo les preguntara ¿Cuál es la bandera De Hungría? Apuesto A que el 99% De aquí Incluido yo No No la podemos Identificar muy bien La bandera No sé De Uganda La bandera De Zimbabue Pero la bandera LGBT La reconocemos todos Porque ha estado presente En todo Ha estado presente Desde en una botella De alcohol De la marca Absolute De vodka Como hasta en La publicidad De una aerolínea Que nos ha puesto Hasta los cinturones De seguridad Disfrazados De arcoiris La bandera LGBT La hemos tenido Hasta en la sopa Y yo les pregunto ¿Esa bandera ¿Es una bandera Sexual? ¿Es una bandera Que remite Algo sexual? Sí Remite a una serie De orientaciones Sexuales No heterosexuales Segunda pregunta ¿Esa bandera ¿Es una bandera Política? Sí Muy bien Es una bandera Política Se iza En Naciones Unidas Se iza En las embajadas En los consulados En los ministerios En las casas de gobierno Están siempre presentes En cualquier manifestación política ¿Qué les quiero mostrar con esto? Que hoy La política Y la sexualidad Parecen confundirse Remiten a lo mismo La política Ha absorbido La sexualidad Y ha elaborado Sus discursos Con arreglo A esta última Y les pongo Un tercer ejemplo Un poco Incluso hasta absurdo Pero es real En Argentina Hemos tenido En los últimos años Todo un movimiento Feminista Para exigir Justicia Menstrual Ahora resulta Que la menstruación También era un problema Político Que necesitaba La intervención Del Estado Para solucionar Siglos De opresión Patriarcal Y se ha legislado En ese sentido En Argentina Fíjense Insisto Cómo las cosas Personales Cómo llamamos A los productos De la menstruación Productos íntimos De la mujer Productos higiénicos Íntimos Bueno, ya eso No es algo íntimo Eso ya está En el Congreso Nacional Eso es algo Político Después de Monique Bittig Perdón De Kate Millet Que acuérdense Estábamos en la década De 1970 En Francia En 1980 Va a aparecer Otra filósofa Feminista Una filósofa Feminista Llamada Monique Bittig Se escribe Monique Con Q ¿Sí? Monique Y el apellido Se escribe W I T T I G Monique Bittig 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 No No Existe Ella era feminista La mujer No Existe ¿Por qué? La explicación que da Monique Bittig Es complicadita Vamos a ver Si la puedo explicar De forma Que se entienda Dice Monique Bittig Dice Monique Bittig La mujer no existe Porque la lesbiana Que no es una mujer Viene a romper Una mentira En la cual nos habían criado Llamado Binarismo sexual Nos habían dicho que había hombres y mujeres Pero la lesbiana Viene a romper esa mentira Porque la lesbiana no es ni un hombre ni una mujer Dice Monique Bittig Claro Esto es absurdo La lesbiana es una mujer Que en todo caso Tiene una orientación sexual Hacia otras mujeres Punto final Pero Monique Bittig Dice No En verdad no es una mujer Es otra identidad Y ahí aparece el concepto de identidad Separado ¿De qué? Del cuerpo Mi cuerpo Mi cuerpo ya no tiene nada Para decir sobre mi identidad Mi identidad está más allá De lo que yo soy biológicamente Mi biología no me determina La lesbiana no es una mujer Porque la identidad No tiene que ver con la biología Tiene que ver con Otra serie de características Fíjense como ya Nos acercamos en 1980 A la médula De la ideología de género La idea De que tu cuerpo Es prácticamente Tu enemigo La idea De que si tu cuerpo No se corresponde Con tu Percepción Pues lo que está mal Es tu cuerpo Y no tu percepción Monique Bittig Va a decir entonces La mujer no existe Y ustedes Podrían pensar Uff Me vine a las 10 de la mañana Aquí A escuchar esto Donde me están hablando De una filósofa De 1980 Que decía Que la mujer no existe Estoy perdiendo mi tiempo Bueno Miren No No están perdiendo su tiempo Porque es cierto Que todos nosotros Sabemos que la mujer Si existe Y que ser mujer Depende De una constitución Biológica No depende De mi capricho No depende De mi fantasía No depende De mi auto percepción No es la sociedad La que me construye A mi como mujer O como hombre Porque yo soy Hombre o mujer Antes de haber nacido Y eso es una verdad Científica Tanto así Que ya la ciencia Moderna Sabe Con arreglo A la genética Que el momento Donde se forma Tu Pertenencia sexual Es en el momento Mismo de la concepción Donde se informa Genéticamente Ustedes piensen Que en un primer momento Ustedes fueron Un conjunto de código Un código genético Complejísimo Y en uno de sus 46 cromosomas Venía Un código sexual Que estaba listo Para informarle A su propio desarrollo Que tenía que hacer El desarrollo Qué hormonas Iban a intervenir Qué tipo de Genitalidad Iba a aparecer Todo eso Estaba ya Contenido En el momento Uno Pero esta gente Que es la misma Que después Nos acusa A nosotros De fanáticos Religiosos De Personas Fundamentalistas Irracionales Quedadas en el tiempo Los irracionales Y fundamentalistas Son en verdad Ellos Que le dan La espalda A la ciencia Más moderna Bueno Acá sí podemos Ponerle cara Ella es Monique Vitig Entonces Digamos Ustedes pueden decir Oiga Pero yo sé Que la mujer Existe Estoy perdiendo Mi tiempo Yo también sé Que existe Eso es lo que yo Les quiero comunicar Miren Hombre Hombre Mujer 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 Hombre 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 Mujer Mujer Hombre Es decir Estamos discutiendo Una tontera Parece ¿No? Bueno No es tan tontera Cuando nos damos cuenta De que el gran problema De esto El gran problema De esto Es que nuestros Estados Nuestros gobiernos Ya han asumido Que esto Sí es verdad El problema Es que nuestras Políticas Han asumido Que esto Es verdad Los medios De comunicación Han asumido Que esta mentira Es una verdad Incluso muchos Colegios Y universidades Están en este momento Adoctrinando A los jóvenes Diciéndoles Que esto Es verdad Y si esto Es verdad Créanme Que es una Mala noticia Para la mujer Es una muy mala Noticia Para la mujer Vamos a ver Algunos ejemplos Vamos a la próxima Esto pasó Hace cuatro años En Argentina Un señor Llamado Sergio Cumple 60 años Y ocurre Que en Argentina Las mujeres Se jubilan Con 60 años Pero los hombres Nos jubilamos Con 65 años Con lo cual Sergio De forma Muy astuta Dijo Oigan A partir de hoy Yo he llegado A ser mujer Y se fue A cambiar El nombre Frente al Estado Y se puso Sergia Una mujer Sergia Ojo Ojo Fue así O sea Digamos No se piensen Que se hizo Cirugías Plásticas No Fue así Sergia Y el Estado Argentino Como tiene Una ley Llamada Ley de Identidad De género Que nos dice Que la identidad Depende De lo que La persona Diga Que es Pues no tuvo Más remedio Que reconocer Que Sergia Era una mujer Y Sergia Se jubiló Cinco años Antes Vamos a la próxima Por favor Quien esté Ahí va Bien Miren este caso Este caso Es un video Ya le vamos a poner Play Y vamos a ver Si nos funciona Pero les introduzco Este señor Se llama Humberto Es un candidato Político Del sur Mexicano De un lugar Que se llama Oaxaca Un Estado Mexicano Sureño Y Humberto Se dio cuenta De que por las Leyes De paridad De género Donde tenían Que repartirse Mitad hombres Mitad mujeres Él se quedaba Afuera ¿Por qué? Porque él no es Una mujer Y se necesitaba En su puesto A una mujer Motivo por el cual Humberto Fue al Estado Mexicano Y le dijo Oiga Usted viene diciendo De que no se nace Mujer Llega a un hacerlo De que la sexualidad Es un asunto Político De que usted Resuelve los asuntos Sexuales Por lo tanto Yo también Soy una mujer Y el Estado Mexicano Le dio su carnet De Humberta Vamos a ponerle Play A ver si nos Funciona Tenemos el video Y si no Lo pasamos Bueno Pasemos nomás La filmina Si no se puede ¿Podemos pasarla? ¿Podemos pasarla? Miren Hay infinidad De casos Como este En México En las últimas elecciones Ha habido 15 casos Es decir No son casos Aislados Eso es lo que Provoca La ideología De género Que uno Pierda la noción Directamente De qué significa Ser mujer Qué significa Ser hombre Porque en última instancia Depende ser hombre O ser mujer De lo que diga El Estado Como andamos Con problemas técnicos Yo les voy a seguir Comentando algunos Casos similares Pero vamos a prescindir Por el momento De la pantalla ¿Conocen el certamen Miss Universo? ¿Sí? Hace Dos temporadas Hace dos años Resultó Que Miss España Era En verdad Un hombre Biológico Un hombre Biológico Que autopercibía Ser mujer Y que fue Recibido Como candidata A representar La belleza Española En Miss Universo Y todos Los medios De comunicación Alabaron Y celebraron Esta decisión Durante semanas Por eso Por eso es probable Que a ustedes Les suene El caso Ángela Ponce Era el nombre De ficción Ángela Ponce Después Lo pueden Chequear Y Ángela Ponce No ganó El certamen No fue ganador De Miss Universo Pero hoy Se conoce Más Ángela Ponce Que cualquier Ganadora De cualquier Certamen De Miss Universo Y lo que la gente No conoce Es que ese Mismo año Miss Ucrania Ya que ahora Ucrania está En el foco De El ojo público Miss Ucrania Fue expulsada De Miss Universo Ese mismo año ¿Por qué Miss Ucrania Fue expulsada? Porque se descubrió Que había sido Madre Hacía Algunos años atrás Y resulta Que Miss Universo Tiene Un reglamento Muy estable Que prohíbe Que una mujer Que ha tenido hijos Pueda Candidatearse En Miss Universo ¿A ustedes Qué les parece esto? ¿Les parece justo? ¿Les parece injusto? Digo que Al mismo tiempo Que Un hombre Que solamente Se dice Que es una mujer Y por ese hecho Se lo celebra Públicamente Y se lo incluye En la competencia De Miss Universo Al mismo tiempo Que eso ocurre A una mujer Por el hecho De haber sido mamá Se la expulsa De Miss Universo Casos como este Están surgiendo En todos los ámbitos Piensen ustedes En el mundo Del deporte Un mundo Menos Anecdótico Que el certamen De belleza Las ligas Femeninas Hoy Están siendo Invadidas Por hombres Biológicos Que dicen Ser mujeres Hemos tenido Hemos tenido En Argentina Este caso Fue el primero Un hombre biológico Que se auto Percibe mujer Ingresó en la liga De hockey femenino Se lo apartó Después de la liga Porque las mujeres No querían jugar Con un hombre Lo cual es lógico Es una liga Para mujeres Hay que respetar Esos espacios Pero Esta persona Recurrió a la justicia Y la justicia argentina Que dijo Bueno, sí Según nosotros No se nace mujer Llega aún a hacerlo Por lo tanto Él puede llegar A ser una mujer También Y si es una mujer Él tiene que jugar Al hockey En la liga De mujeres Vamos a la próxima Por favor Tenemos casos En todos Los planos En Argentina También Hemos tenido Un asunto En la liga De fútbol Femenino Busca en el caso De Mara Gómez Mara Gómez Hay ejemplos En Estados Unidos En el atletismo Donde por supuesto Gana el hombre De hecho Si uno Compara El récord De atletismo De carrera En pista libre El récord De la mujer Que más rápido Ha corrido Su promedio Está muy Por debajo Del récord Del hombre Que más rápido Ha corrido Esto es un dato Objetivo Puede gustarte más O gustarte menos Pero el hombre En promedio Tiene mayor velocidad Que la mujer Con lo cual Es totalmente injusto Que si yo tengo Una liga De atletismo Para mujeres Yo ponga A un hombre A competir Con mujeres Porque evidentemente ¿Qué va a pasar? Bueno Es muy probable Que gane Piensen en la natación Hace solamente Dos meses Hubo un hombre Que dice ser Una mujer Que batió Los récords Históricos De la liga De natación Cuando ese hombre Competía con otros hombres No ganaba Ni una sola medalla Ni una Desde su transición A mujer Se convirtió En el récord Histórico De la natación En los Estados Unidos O piensen Por qué no En el levantamiento De peso Ustedes sabían Que en el asunto Del levantamiento De peso En los Juegos Olímpicos De Tokio Un hombre Fue a competir Contra mujeres Representando A nuevas Zelanda La levantadora De peso Que mandó Nueva Zelanda No era una mujer Era un hombre Y ustedes creen Que hay Una justicia O una injusticia En ese acto Hay una injusticia Porque somos Diferentes Porque el cuerpo Sí importa En promedio El hombre Tiene 33% Más de masa muscular Que la mujer En promedio Las hormonas Masculinas Son un muy Buen aliado Para situaciones De fuerza Resistencia Y condiciones Extremas Como por ejemplo La testosterona Un muy buen aliado Con lo cual Hacer de cuenta De que La biología No importa Es propio De un fundamentalista Y esos fundamentalistas Son los que Después A nosotros Nos dicen Que nosotros Somos fundamentalistas La cosa Se pone Incluso Más complicada Más compleja Cuando pensamos Espacios Donde tenemos Una necesidad Crucial De dividir A los sexos Según Su tipo Pensemos En baños Pensemos En baños Claro Nosotros Señalizamos Los baños Tenemos Un muñequito Que tiene Pantalones Para saber Que ese es El baño De hombres Y tenemos Un muñequito Que tiene Una falda Un vestido Para saber Que ese es Un baño De mujeres ¿Por qué queremos Señalizar Los baños? Porque queremos Proteger a las personas ¿Qué queremos Proteger de las personas? Su intimidad Ahora Conforme Esta ideología Que desprecia La biología Humana Y el cuerpo Humano Nada de eso Tiene sentido Alguno Deberíamos Todos Usar El mismo Baño Por eso Hoy estamos Viviendo El advenimiento De los llamados Baños Mixtos Y el baño Mixto Es un peligro Para la mujer Porque imagínense Las mujeres Aquí presentes Que ustedes Ingresan A un baño De mujeres Y ven Que atrás De ustedes Se les mete Un hombre Ustedes van a saber Que están En una situación De riesgo ¿Por qué? Porque es Anormal Que un hombre Se meta En un baño De mujeres Y en esa situación De riesgo Ustedes todavía Pueden hacer algo Pueden gritar Pueden meterse Dentro de un cubículo Y poner rápido La seguridad Y llamar a la policía Si tienen gas pimienta Pueden activarlo ¿Sí? Ahora En un baño Mixto Es totalmente Normal No anormal Sino normal Que junto con ustedes Se metan Hombres En los últimos años Se han registrado Violaciones En muchos casos De baños mixtos O piensen En un ejemplo Todavía más claro Las cárceles Piensen En las cárceles Si el amigo De la técnica Ve que se puede Avanzar Hacia la filmina De las cárceles Se lo agradecería Mucho Porque esto Parece ciencia ficción Y a mí Lo que me interesa De la pantalla Yo me conozco Todos los casos Es decir La pantalla No es una ayuda Memoria para mí La pantalla Es para decirles A ustedes Miren No les estoy mintiendo Miren Esto es real Esto es lo que está pasando No me quieren creer A mí Bueno Ahí está Ahí está la fuente La pantalla Es prescindible Pero si podemos usar Simplemente algún pantallazo Para mostrarles Que esto No es un invento Esto es lo que está pasando Todavía mejor Las cárceles Las cárceles Las dividimos Por sexo Sí Y es muy importante Hacerlo Porque las personas Que van a la cárcel Son personas Muy conflictivas Que habitualmente No tienen nada Que perder Ya lo han perdido todo Y están en esa cárcel Y no quiero Tener a un hombre En una celda Con una mujer ¿Por qué? Porque el cuerpo Del hombre Tiene más fuerza Que el de la mujer Fundamentalmente por eso Y porque ese hombre Muy probablemente Abuse de esa mujer Entonces quiero Separar a los sexos Ahora bien Creo que te fuiste Muy adelante Te fuiste muy 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 adelante Estaba cerca De donde andabas recién Con lo de los deportes Son dos noticias O tres noticias Sobre cárceles Ahora en los últimos años Hemos estado viviendo Una situación Muy compleja Porque los presos Hombres Se han empezado A pasar A cárceles De mujeres Diciendo Que en verdad Su identidad Es la de una mujer Y como no importa Tu biología No importa Tu naturaleza No importa Tu cuerpo Para definir Tu identidad El Estado No tiene más Que hacer Que aceptar Tu paso A la otra celda Por ejemplo Dos noticias De los Estados Unidos Separadas Por seis meses De distancia La primera dice Trasladan a un violador A una cárcel De mujeres Tras su cambio De sexo El violador O sea Nada menos Que el violador Al cual Se lo atrapa Y se lo manda A preso Ese mismo violador Dice Bueno Si Yo violé A esas mujeres Pero saben que Yo soy tan mujer Como las mujeres Que violé Así que Mándeme A una cárcel Con mujeres Y el Estado Siguiendo esta ideología Y que va a decir Bueno No se nace mujer Llega aún a hacerlo Vaya a la cárcel De mujeres Y que hace Seis meses Más tarde Aíslan Por conducta obscena Un violador Transgénero Que cumple pena En una cárcel femenina Vamos a la próxima Si es posible Un violador Dice ser transgénero Para ir A una cárcel De mujeres Y abusa De cuatro Nos informa El Mundo Uno de los diarios Más prestigiosos De España Vamos a la próxima Vamos a Violadores convictos Se declaran mujeres Para ir a cárceles Femeninas Y lo consiguen El caso Inglés Esto está produciéndose En muchos Países distintos Vamos a la próxima Un preso Que cambió De cárcel Porque se Autopercibió Mujer Dejó Embarazada A otra Reclusa En Córdoba Esto es en mi ciudad Yo soy de Córdoba Esto pasó En mis narices Yo sabía Que estaba pasando Porque me avisaron De la cárcel La situación Yo informé A los medios De comunicación Informé A los políticos Informé A los grupos feministas Y nadie Quiso hacer Nada Recién Los medios Comunicaron El hecho Cuando una mujer Resultó embarazada En la cárcel De mujeres Y ese preso Miren Estaba detenido Por una causa Por violencia De género O sea Por haberle pegado A una mujer El mismo sujeto Que golpeó A una mujer Termina en celdas De mujeres Vamos a la próxima En Costa Rica Hay otro caso Muy interesante Un famoso travesti Es reconducido A la cárcel De mujeres Y vapulea Con un garrote A una presa E intenta violarla Vamos a la próxima Por favor Vamos a ver Una autora más Una autora más Más nueva Empezamos ¿Se acuerdan En qué año? Empezamos En 1949 Acá estamos En 1990 Ella se llama Judith Butler Es de California Es la filósofa Estrella De los asuntos De género Judith Butler En el género En disputa Dice lo siguiente Esto parece Un trabalenguas Porque los filósofos Escriben así Pero ya lo vamos A explicar Dice El sexo Siempre fue Género Con el resultado De que la distinción Entre sexo Y género No existe Como tal Uf Parece un trabalenguas ¿No? Insisto Miren El sexo Siempre fue Género Con el resultado De que la distinción Entre sexo Y género No existe Como tal Esto merita Una explicación Vamos a comprender Que está diciendo Que está diciendo Esta filósofa Hemos incorporado En los últimos años En nuestro lenguaje La palabra Género Antes cuando hablábamos De género Decíamos una cosa Muy distinta Nos referíamos Al género De las películas ¿De qué género Es esta película? Es una comedia Es un drama Es suspenso ¿No? Nos referíamos Al género musical Pop Rock Cumbia Merengue Etcétera Pero Ya hacia los años 80-90 La palabra género Empieza A confundirse Con la palabra sexo Y entonces Allí estos filósofos Dicen No Son dos cosas distintas El sexo Es la biología El sexo Es la dimensión Natural De la sexualidad Y el género Comprende Los elementos Culturales De la sexualidad ¿Bien? El género Comprende La cultura Y el sexo Comprende La biología Claro Es que los seres humanos Somos animales Culturales Tenemos una biología Que nos determina Pero también tenemos Una cultura Que influye Sexualmente No somos Como el perrito De nuestra casa Que para distinguir Uno de otro Hay que mirar Sus genitales Los seres humanos Elaboramos Muchas estrategias Culturales Donde nos diferenciamos Entre los sexos Por ejemplo En roles 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 de la mujer Roles del hombre Formas de expresarse De la mujer Que suelen ser Más delicadas Que los hombres Estrategias De distinción El maquillaje Es una estrategia De distinción ¿Por qué acá Los hombres No tienen maquillado Por ejemplo? ¿Y por qué Las mujeres sí? ¿Las mujeres Nacieron con su maquillaje Puesto? No Es que Nosotros queremos Agudizar Con estrategias Culturales Aquella distinción Que en verdad Es precultural Y que se llama Biología Desde el momento Uno Hombres y mujeres Somos distintos Biológicamente Pero enriquecemos Esa diferencia Con estrategias Culturales ¿Por qué Queremos enriquecer Esa diferencia? Porque en la distinción Está la atracción En la distinción Está la atracción A la gente No le atrae lo mismo Habitualmente A un hombre Habitualmente No encuentra Nada interesante En una mujer Que se parece A un hombre La mujer Habitualmente Se siente más atraída Por un hombre Que no se parece A una mujer Y esa distinción Adopta Sus propias Formas culturales Hasta ahí Está bien Es decir Hasta ahí Esto es cierto Y es así Pero fíjense Cómo Lo presenta Esta filósofa Y volvemos A ella El sexo Siempre Fue Género ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo Que lo que Realmente Nos interesa No es el sexo Es el género Lo que realmente Nos distingue No es el sexo Es el género Lo que realmente Somos No es nuestro sexo Sino nuestro género Y esto es un completo error Esto es un completo engaño ¿Por qué? Porque no solamente No es cierto Que el sexo Siempre haya sido género Sino que el sexo Es anterior al género Antes De que ustedes Entren en contacto Con su cultura Ya tenían un sexo Por lo tanto Esto es falso Antes de que ustedes Entren en contacto Con su sociedad Ustedes ya tenían un sexo Donde En el vientre materno A tal punto A tal punto Que existen ecógrafos Modernos Que le permiten A las mujeres Saber el sexo De sus hijos Antes de que sus hijos Nazcan No es cierto Que el sexo Siempre haya sido género Lo cierto es que el sexo Fue antes que el género Y que el género Articula Sus Expresiones En torno A la naturaleza Les voy a poner un ejemplo Súper claro De este momento Pensemos en la guerra Rusia-Ucrania ¿Qué tenemos en Ucrania? Dos sexos Hombres y mujeres ¿Qué se ha decidido En Ucrania? Todos los hombres Se quedan a combatir Todos De entre 18 y 60 años Se quedan en su patria A dar la vida Por ese suelo Y las mujeres A un tren A escapar de la guerra Eso Es género Bueno La cultura La guerra Tiene una dimensión Cultural evidente Pero esa estrategia De división De distinción Mejor dicho Tiene una base Totalmente natural ¿Cuál es esa base? Bueno Que el cuerpo del hombre Es más apto Para la guerra Y que la vida del hombre Es reproductivamente Más descartable Vamos a ver Biológicamente ¿Cuántos hijos Puede tener una mujer Por año? Digamos A menos que tenga Gemelos Mellizos O trillizos Uno ¿Sí? Biológicamente ¿Cuántos hijos Puede tener un hombre? No estoy hablando De un tema moral Ni ético Ni religioso Estoy hablando De el cuerpo El hombre Como no Como no es el Como no es su cuerpo El que gesta El hombre Podría Dar muchos hijos Por año Y eso Es lo que está En la base De que la vida Del hombre Haya sido siempre Descartable Frente a la vida De la mujer Piensen ustedes En los barcos Primero mujeres Y niños A los salvavidas Piensen ustedes En la guerra Piensen ustedes El día de hoy ¿Cuál es el sexo Que agarra Los trabajos Más peligrosos Más antihigiénicos Más prestos A las enfermedades Los hombres Por eso En todos los países La tasa De accidentes Y muertes Laborales Es de una relación De 4 a 1 Entre hombres Y mujeres ¿Por qué? Porque hay un juego La cultura Y la naturaleza Juegan Se relacionan No son dos mundos Separados Son dos mundos Interrelacionados Pero cuando esta señora Dice El sexo Siempre fue género Lo que nos está diciendo Es olvídense del sexo Todo es género Eso es un gravísimo error Y un gravísimo engaño Que es lo que a los chicos A los jóvenes Se les está metiendo En la cabeza Porque no se ponen A pensar estas cosas Vamos a la próxima Entonces ¿Qué es la ideología De género? ¿Qué es? Ya tienen una noción ¿No? Lo vamos a poner Con palabras La ideología De género Es un conjunto De ideas Anticientíficas Te espero que anotes La ideología De género Es un conjunto De ideas Anticientíficas Que con propósitos Políticos Autoritarios Desarraigan De la sexualidad Su naturaleza Y la explican Exclusivamente A partir de la cultura Lo repito La ideología De género Es un conjunto De ideas Anticientíficas Que con propósitos Políticos Autoritarios Desarraigan ¿Qué significa Desarraigar? Sacarle la raíz A algo ¿No? Desarraigar Significa Me lo llevo Con la raíz Y todo Desarraigan De la sexualidad Humana Su naturaleza Y nos explican Entonces La sexualidad Humana Solo por la cultura Toda la sexualidad Humana Se resume En género Y el género Es cultural Y autopercibido Por lo tanto Yo soy O bien lo que Mi cultura Me ha hecho ser O bien lo que Yo autopercibo ser Punto final Entonces Entendido esto Quisiera mostrarles Por qué es autoritario Por qué esta ideología No es libertad Esta ideología No ofrece libertad Esta ideología Es completamente Autoritaria Vamos a ir a la próxima Por favor La ideología De género Ha sido un producto De la izquierda La ideología De género Y esta noche Vamos a hablar Un poco más De esto Si alguien Quiere venir Vamos a hablar De las izquierdas Las derechas La realidad política Hoy voy a ser Muy breve En esto La ideología De género Ha Venido De la mano De filósofos De izquierdas La vieja izquierda Vamos a la próxima La vieja izquierda Analizaba el mundo Analizaba la sociedad Como si fuera Una casa De dos pisos Ustedes ahí En pantalla Están viendo Una casa De dos pisos La vieja izquierda Marxista Dice Quiero hacer Una revolución Hacer una revolución Implica destruir Esa casa Que es la sociedad Ahora ¿Qué forma Tiene la casa? Porque yo tengo Que saber Cómo la destruyo Y para saber Cómo la destruyo Tengo que saber Su arquitectura ¿Vieron esos edificios Que vemos Que a veces Le ponen una dinamita En un lugar Concreto Y el edificio Se cae Sobre su propia base Y que digo Es increíble Porque no vuelan Una piedra Para ningún lugar O sea Todo se cae En su lugar Claro Para hacer eso Yo tengo que conocer La arquitectura Del edificio Saber Dónde tengo que Ponerle la dinamita Lo mismo pasa Con una revolución Si yo quiero Hacer una revolución Y la izquierda Es revolucionaria Yo tengo que saber Dónde Cómo funciona La sociedad Cuáles son Los pilares De la sociedad Para cortar Esos pilares La vieja izquierda Esto es una vieja Izquierda Pensaba que El pilar De la sociedad Donde la sociedad Se mantenía En pie Era su economía Ellos entendían Que la economía Era la estructura De la sociedad Era el primer piso De la casita ¿Quiénes viven En ese primer piso De la casita? Los trabajadores Los capitalistas Los obreros Los empresarios Los patrones Los empleados ¿Sí? El segundo piso De la casa ¿Qué contiene? Para esta vieja izquierda Contiene todo aquello Que no podemos tocar Todo aquello Que no es económico Por ejemplo La religión Las ideologías La comunicación social Los medios de prensa La familia Las iglesias Los valores Las normas Todo eso Está en el segundo piso De la casa ¿Ahí quiénes están? Ahí están Los filósofos Los pastores Los curas Los profesores Los periodistas Los músicos Los artistas Los sexos Y vuelvo al punto Yo quiero destruir Esa casa ¿Dónde pongo Mi dinamita? ¿En el primer piso O en el segundo piso? ¿Para que esa casa Se caiga? ¿Dónde lo pongo? En el primero Si lo pongo En el segundo Vuelo al segundo piso Pero el pilar Me sigue en pie La casa Sigue sostenida Porque no le he ido A sus A sus fundamentos Entonces La vieja izquierda Que en este país Se llaman Por ejemplo Farc Lo que buscaban hacer Era Poner la dinamita En el sistema económico ¿Quiénes iban a hacer esto? La lucha de clases Que había ahí adentro Los obreros Contra los empresarios Los empleados Contra los patrones Los trabajadores Contra los capitalistas Ellos Van a protagonizar La bomba Que va a destruir La casa Eso Ese esquema revolucionario Se va a mostrar Trunco Se va a mostrar Ineficiente En la segunda mitad Del siglo XX ¿Por qué? Porque los obreros En el capitalismo Desarrollado Empiezan a vivir Como burgueses Los obreros Ya no tienen interés En destruir la casa Sino En salir de ahí Para irse a comer Una hamburguesa Con queso McDonald's Empiezan a estar Más preocupados Por ir el fin de semana Al cine Que por ir el fin de semana Al monte A hacer la guerra De guerrillas Ups Fallamos ¿Por qué fallamos? Y porque Nuestra revolución Dependía de que El obrero Y el trabajador Vivieran cada vez peor Y ocurre Que el obrero Y el trabajador Estaban viviendo Como los burgueses ¿Qué hacemos entonces? Invirtamos la casita ¿Ahora Dónde tengo que llevar Mi conflicto? Al segundo piso Tengo que meter El conflicto En la familia Tengo que meter El conflicto En la iglesia Tengo que meter El conflicto Entre los sexos Tengo que meter El conflicto En la relación Padre-hijo Tengo que Manipular a través De los medios A través De la filosofía A través Del arte A través De la música A través De las series A través De la película Quizás no tenga Una revolución Armada Como la que yo Pensaba tener En el primer piso Pero En el segundo piso Voy a generar Una gotera De la casita Que va a ir Inundando El primer piso Sin que se den cuenta Los que están allí abajo Voy a ir destruyendo La casita De arriba Hacia abajo No de abajo Hacia arriba No va a ser una bomba Va a ser un gotero No va a ser comunismo Va a ser progresismo Y en este sentido La ideología De género Les ha venido Como anillo al dedo ¿Por qué? Porque han trasladado Ese conflicto Que ellos antes Explicaban Como un conflicto Económico Al campo De la sexualidad Y ahora Ese mismo conflicto Parece como Una guerra Ya no de obreros Y burgueses Sino de mujeres Y hombres De heterosexuales Y homosexuales De madres E hijos Aborto Vamos a la próxima Vamos a la próxima Pasemos otra más Ya expliqué todo esto Vamos a pasar Toda esta parte Vamos Bueno Vamos a pasarla Pasemos Porque el tiempo Es tirano Vamos adelante Vamos adelante Adelante Una más Una más Ahí Yo les decía Esta ideología Es exitosa Porque Se ha apropiado De la palabra Libertad Ellos les venden A los jóvenes Que lo que buscan Es hacerlos más libres Y en verdad Nos hacen a todos Menos libres Porque para imponer Esta ideología Hay que recortar Muchas libertades Hay que recortar La libertad De los padres De familia Para educar A sus hijos Hay que recortar La libertad De expresión Hay que recortar La libertad Académica Hay que recortar La libertad Religiosa Hay muchos países Donde los pastores Y los sacerdotes Se encuentran Perseguidos Por el Estado Por haber negado La ideología De género Vamos a ver Algunos de estos Ejemplos En este acápite De esta conferencia Que podemos llamar Silenciando voces Opositoras Vamos a la próxima Vamos a ver algunos casos Miren Este periodista argentino Llamado Babi Echecopar Se le ocurrió Un día En su programa Radial Criticar al feminismo En Argentina Lo denunciaron Y la justicia Terminó Multándolo Y obligándolo A incluir En su programa De radio Especialistas En género Es decir Su micrófono Ya no era suyo La justicia Argentina Le decía Y le obligaba A este periodista Quienes tenían Que hablar En su propio Programa de radio Y con qué enfoque Vamos a la próxima Un juez En España Prohíbe Circular El autobús Contra los Transexuales De hazte oír Este autobús Anaranjado Salió en España Con una consigna Que decía Sí, miren Los niños Tienen pene Las niñas Tienen vulva Que no te engañen ¿Qué te define Como niño? Tu cuerpo ¿Qué te define Como niña? Tu cuerpo Que no te engañen Y esto Llevó a la intervención De un juez Que le prohibió Este autobús Circular Decían que Este autobús Era ofensivo Y que violaba Los derechos Trans O sea Hoy decir Que las mujeres Tienen vulva Y que los hombres Tienen pene Es ofensivo Y violenta Los derechos De una minoría Completamente Absurdo Completamente Liberticida Vamos a la próxima Pareja cristiana Pagará Multa De 150 mil dólares Por no hacer Pastel Para boda gay Esto fue En Oregon Estados Unidos Han habido Más casos Muy similares ¿Qué pasó? Una pareja Cristiana De pasteleros Tiene su negocio Y un buen día Recibe una pareja Homosexual Que se va A casar Y la pareja Cristiana le dice Oigan Nosotros no queremos Participar de la boda Tienen un montón De otras pastelerías En Oregon Nosotros No queremos Participar En la boda Pero ¿Por qué Usted no quiere Participar en mi boda? Bueno, mire Porque yo tengo Una serie de creencias Tengo una determinada fe Y tengo un derecho Llamado Objeción de conciencia Ah, no Pero Cuando se trata De mí Cuando se trata De lobby LGBT Tus derechos Ya no existen Vos estás obligado A celebrar Mi boda A trabajar Para mi boda Estás obligado A eso Tanto así Que te vamos A meter 150 mil dólares De multa Por no hacerlo Yo les digo La verdad No les indigna A mí me resulta Indignante Porque todo esto Se hace con la máscara De la libertad Cada paso Que ellos dan Les mienten A los jóvenes Diciéndoles Que lo están Haciendo Por la libertad Cuando cada paso Que dan Se llevan Puesto la libertad De miles De personas Estos pasteleros Quebraron Perdieron su negocio Perdieron además De su libertad Religiosa Su libertad Económica Que incluye El derecho A comerciar Con quien A mí Se me dé La gana Vamos A la próxima Miren En lo que Concierne A la libertad Académica Esto Desde hace Muy poquitos Meses Un estudiante De leyes Escocesa Enfrenta Acciones Disciplinarias Por haber Dicho Que las mujeres Tienen vagina Claro Se Discutió En la universidad Que definía A la mujer Y esta estudiante Dijo Lo que definía A una mujer Son sus genitales Es su genitalidad Es su cuerpo Es su biología Y hoy Enfrenta Medidas Disciplinarias En su universidad Ejemplos Como este Hay de a montones Ya no existe La libertad Académica Culpa de esta ideología Vamos a la próxima A los chicos Y he puesto Esta parte De la conferencia Especialmente Sabiendo que Acá había Jóvenes De escuelas Una forma Que tienen Para manipular Los chicos Es usando Los famosos La farándula ¿Qué es la farándula? La farándula Es ese conjunto De personas Que cantan Bailan Y actúan A veces Cantan Bailan Y actúan Muy mal Dicho sea de paso Pero aparecen Y los conocemos Porque aparecen ¿En dónde? En pantallas Y aparecen Mucho Y entonces Aparecen tanto Que terminamos Pensando Que son algo así Como semidioses Los semidioses De la farándula Son Omniscientes Son Omnipresentes Los vemos En todas las pantallas Y son Omniscientes ¿Por qué? Porque opinan De todo Creen saberlo todo ¿Se va a legalizar El aborto? Le van a preguntar A la actriz De turno ¿Qué opina? No van a un médico A un genetista A un embriólogo A un ginecólogo Van a la actriz De turno Al payasito De turno Al actorcito De turno ¿Qué opina Pat Bonny Sobre el feminismo? ¿Qué opina Pat Bonny Sobre el género? ¿Qué opina Miley Cyrus Sobre el aborto? Y la juventud Y perdón Esto no es un ataque A ustedes Ha caído Presa De un proceso De idiotización Que no tiene Parangón En la historia Donde hay que Alabar Como semidioses A personas De carne y hueso Que no saben De lo que hablan Pero que hablan De lo que no saben Y que aparecen En pantalla En todas las pantallas Y los chicos Se lo terminan Creyendo ¿Por qué? Porque lo dijo Bad Bonny Y yo quiero ser Como Bad Bonny O Miley Cyrus Vamos a ver Algún ejemplo Vamos a la próxima ¿Cómo venimos Con el tiempo? ¿Sí? Vamos a la próxima Si es posible Porque quiero mostrarles Algunos ejemplos Bien concretos Cuando en Estados Unidos Se estaba tratando De desfinanciar A la internacional De clínicas Abortistas Más grandes Del mundo Que se llama Planned Parenthood Donald Trump Intentó Quitarle fondos A esas clínicas Y las actrices De Hollywood Salieron a los Premios Oscar Vistiendo insignias En sus vestidos Apoyando A las clínicas Abortistas De Planned Parenthood Y entonces Generaron Todo un envión De opinión Pública A favor De aquellos Que lucran Con el negocio De matar seres humanos En gestación Vamos a la próxima Miley Cyrus ¿La ubican? ¿Se acuerdan? ¿Saben quién es? Miley Cyrus Conocida Cuando yo era más chico Como Hannah Montana En Disney Channel Hoy Miley Cyrus Es una de las Cantantes pop Más importantes Y con más seguidores Del mundo Fue contratada Por Planned Parenthood Para hacer esta Sesión fotográfica Le pagaron Un muy buen dinero ¿Y qué tenía que hacer Miley Cyrus? Lamer un pastel Un pastel Un pastel que dijera El aborto Es cuidado De salud Acá hay un Meta mensaje Acá hay un Mensaje oculto Que con un poquito De pensamiento Crítico Lo podemos Desentrañar Lo podemos Desentrañar Vamos a ver Vamos a ver Chicos Si el aborto Es salud ¿Qué es el embarazo Entonces? ¿Una enfermedad? Miley Cyrus Lo que ahí te está diciendo Mucho más allá De que el aborto Es salud Lo que te está diciendo Es que si estás embarazada Estás enferma ¿Y quién te va a curar Si estás enferma De un embarazo? Planned Parenthood Los que han pagado Esa publicidad Además Verán ustedes Que está usando Un pastel ¿Qué significa Para nuestra cultura El pastel? ¿Para qué lo usamos? Para celebrar El aborto Es resignificado Como un acto Digno de ser celebrado El aborto Es algo feliz No es algo triste Es algo feliz Porque has recuperado Tu salud Luego de ese embarazo Que es una enfermedad Y además Está todo Muy femenino Verán ustedes Que el feminismo Es muy Antifemenino Pero como Hay que llegarle A todas las mujeres Vamos a poner Una actriz Que tenga Un porte Atractivo Una pose sexy Juvenil Una mujer exitosa Y vamos a ponerle Colores muy femeninos Como el rosita pastel Verán ustedes Que esto no es azar Esto se llama marketing Y muchos jóvenes Terminan obviamente Embaucados Por operaciones Tan Bien armadas Como esta Vamos a la próxima Michelle Williams Una actriz Muy importante Ganó los Globos de Oro Un premio internacional Muy importante En el año 2000 Y cuando recibió Su Globo de Oro ¿Qué dijo? Dijo Yo Tuve éxito Como actriz Porque pude abortar A mi hijo Si a mi Me están premiando Ahora Con este Globo de Oro Es gracias A que tengo éxito Y tuve éxito Porque aborté A mi hijo ¿Qué mensaje Les están dando? El mensaje es Que para ser exitoso En la vida Tenés que copiar La Michelle Williams Y abortar Porque un hijo No es una bendición Sino que es una carga Para tu vida Vamos a la próxima Bueno Scarlett Johansson Supongo que la Conocen también Actriz de Hollywood Haciendo videos Para Planned Parenthood Vamos a la próxima Vamos a la próxima Lena de Netflix De Netflix Haciendo publicidad Lena ama A Planned Parenthood En sus redes sociales Vamos a la próxima Cuando en Argentina Luchamos contra el aborto Netflix Nos ponían Nuestras cuentas De Facebook En nuestro feed En nuestras historias En las noticias Mejor dicho En las noticias Nos ponían videos De famosas De Netflix Diciéndole a las mujeres Argentinas Que tenían que salir A manifestarse A favor del aborto Próxima Ricky Martin Fue llevado Al estado de Yucatán En México Para apoyar La legalización Del mal llamado Matrimonio Homosexual Claro Como no les pasaba Porque los legisladores No lo aprobaban Cambiaron la estrategia Llevaron a Ricky Martin Hicieron un show Que supuestamente era Para irse a divertir Un rato Pero en verdad Lo que se trataba Era de que Ricky Martin Pidiera que se legalizara El mal llamado Matrimonio gay Y que pasó Se terminó legalizando Miren ustedes El poder Que tiene la farándula Sobre ustedes Chicos El poder Que esa gente Tiene sobre ustedes Vamos a la próxima También Llevaron A Diego Luna Quizás lo conozcan Es actor Muy famoso Vamos a la próxima Y llevaron A una serie De reguetoneros Y gente Del mundo De la música latina Joy Huerta Miguel Bosé Entre otros Fueron allí Convocados Para difundir El matrimonio gay Vamos a la próxima Vamos a pasar Toda esta parte Porque tenemos Que acortar Pasemos Adelante Adelante Acá Esto es una agenda Progresiva Habíamos dicho Que la casita Iba goteando ¿No? Iba goteando Se iba resquebrajando El techo Iba goteando ¿Hasta dónde puede Gotear esto? ¿Hasta dónde puede Avanzar esto? Miren Si la sexualidad Humana Y la identidad Humana No dependen De ningún rasgo Objetivo Pues entonces Todo es posible Si nuestra existencia No depende De ningún rasgo Objetivo Si nuestra identidad No depende De nada Que sea objetivo Natural Biológico Inmodificable Permanente Pues entonces Cualquier cosa Es posible Les voy a mostrar Algunos ejemplos Vamos a la próxima Miren En Holanda Hace algunos años Se legalizó Un partido Que defendía La pedofilia La legalización De la pedofilia Pues claro Es decir Si todo Depende De lo que yo Diga que es Pues un hombre De 40 años Puede decir Que su orientación Sexual Es hacia los niños Porque él mismo Se auto Percibe un niño Y si ese hombre Puede ser una mujer Por auto Percibirse una mujer Porque no puede ser Un niño Por auto Percibirse un niño Que tiene el sexo Que no tenga la edad ¿Cuál es el límite? En Canadá La Corte Suprema De Justicia Legalizó parcialmente El sexo Con animales Pues claro Entonces ¿Cuál es el límite De la zoofilia Por ejemplo? ¿Cuál es el límite? Si los límites Los trazan Las situaciones objetivas Las juventudes Del partido liberal Sueco Defienden legalizar La necrofilia Y el incesto Vamos a la próxima Esto es lo que yo les decía Recién sobre la edad Miren que ya está pasando Un holandés De 69 años Acude a la justicia Para quitarse 20 años Del DNI Pero claro Si podés quitar Tu sexo ¿Por qué no podés Quitar tus años? Vamos a la próxima Hay un caso Mucho más claro Que es este En Canadá La increíble Transformación De un hombre De 52 años En una niña Ahora dice Que tiene 6 años Y fíjense Cómo la prensa Habitualmente Titula De esta forma Sean críticos Con lo que leen La increíble Transformación ¿Ustedes ven Una transformación Ahí? ¿Se transformó Por disfrazarse Como una nena? No No se transformó En nada Y fue además Adoptado Por esas dos personas Que están a sus costados Que ahora serían Sus padres Personalmente Yo no sé Cuál de los tres Estará más loco Vamos a la próxima Acá lo tenían Antes Al señor Con su familia Seis hijos Siete hijos Y abajo Lo tienen ahora Tras su increíble Transformación Jugando con unas muñecas De trapo Y dando Una clase Sobre ideología De género En un colegio En Canadá Ataviado Obviamente Con las banderas LGBT Vamos a la próxima El hombre de 34 años Que se creó un bebé Vamos a la próxima Que estafó además El seguro social De los Estados Unidos Informa de Washington Post Vamos a la próxima Un hombre acusado De abusar A siete niñas Ahora dice Que es un niño Atrapado en el cuerpo De un adulto Pues claro Si yo puedo ser Una mujer atrapada En este cuerpo Porque yo no puedo ser Un niño atrapado En este cuerpo Vamos a la próxima La pedofilia Es una orientación Sexual Natural Como La heterosexualidad O la homosexualidad Dicen Que es una orientación Sexual como La heterosexualidad O la homosexualidad ¿Qué es la pedofilia? Bueno Ya no es un Un crimen Es una orientación Sexual más Dijeron psicólogos En el parlamento Canadiense Vamos a la próxima Ya vamos cerrando No se me cansen ¿Saben lo que son Las charlas de TEDx? TEDx Son unas charlas Muy bien financiadas Escenarios espectaculares Se filman Se transmiten Se viralizan Una cosa Muy potente Hace poco Hace poco Hubo una de estas charlas En Alemania Donde se intentó Normalizar la pedofilia Como una orientación Sexual natural Para quienes no comprendan El término Pedofilia Es el acto sexual Entre adultos y niños Bien Vamos a la próxima De hecho Conocen este diario The New York Times Es de los diarios Más importantes Del mundo Que también Nos van a venir A traer este tema Dice La pedofilia Es un desorden No es un crimen Y Te victimizan Al pedófilo Desde la misma Ilustración Que te colocan En la portada De la nota Veanlo ustedes Ahí Oprimido Marginado Discriminado Nervioso Confundido Él es la víctima El niño no es la víctima El victimario es la víctima El pedófilo es la víctima Vamos a la próxima Y esta es la última Que voy a tocar Y cerramos Toda esta ideología Busca deconstruir A la familia Hay muchas formas Que se están utilizando Yo voy a mostrarles Una Una forma De las tantas Que hay Se empieza A jugar Con la institución Matrimonial Como si fuese Una plastilina Que puede adoptar Cualquier forma ¿Qué es el matrimonio? Bueno Es cualquier cosa Es todo Ocurre un fenómeno Muy interesante Con la lengua Que es que Cuando yo Expando El significado De una palabra Pierde Su poder De significación Les voy a poner Un ejemplo ¿Cómo se llama esto? Micrófono Y esto Parlante ¿No? Imagínense que Ahora Empezamos a cambiar Nuestro lenguaje Y esto se llama Micrófono Esto se llama Micrófono El atril Se llama Micrófono El sillón Se llama Micrófono El vaso Se llama Micrófono La pantalla Se llama Micrófono Y yo les digo Ustedes Pásenme Por favor El micrófono Ustedes Van a decir ¿Cuál de todos? Claro Expandí Tanto El significado De la palabra Micrófono Que pasó A significar Nada Cuando algo Significa todo Es que no significa Nada Pierde su poder Comunicativo Y eso es lo que Están haciendo Con la familia Y lo vemos A diario En la prensa Les voy a poner Algunos ejemplos Vamos a la próxima Vamos a ejemplos De esto Miren Las nuevas familias Ensambladas Homoparentales Monoparentales Y de adopción Múltiple Por ejemplo Vamos a la próxima A ver uno de estos ejemplos Próxima Que es una Familia Vamos a la próxima Que es una familia De adopción Múltiple Esta por ejemplo Dos mamás Y dos papás O sea Una pareja De lesbianas Y una pareja De homosexuales Varones Adoptan a un niño Entre los cuatro ¿Para qué? Para repartírselo Una semana con uno Otra semana con el otro Tres días con uno Cuatro con el otro Y así Esto ya ha pasado Vamos a la próxima En Canadá De hecho Estos cuatro sujetos Constituyen Una familia Que están esperando Un hijo Que viene en camino En el vientre De una de estas lesbianas Que ha sido Inseminada Artificialmente Esto sería Según nos dicen Hoy También una familia Vamos a la próxima Mientras tanto En el mismo Canadá Se prohibió A una pareja De cristianos Adoptar a un niño Por estar en contra De la ideología De género Claro Acá te van a decir Por su comprobada Homofobia Pero ellos Le llaman homofobia A cualquier pensamiento Disidente Cualquier pensamiento Que no celebre Al lobby LGBT Es homofobia Y no podés adoptar Y no podés adoptar Un niño Ahora ¿Querés adoptar Un niño entre cuatro Entre cinco Entre seis Entre siete? Esa es una nueva familia Vamos a la próxima Una modelo Se casó Con su perro Y generó Repercusión En las redes Informa La radio Más importante De Argentina Mitre Bueno Esto Porque no Esto es una familia También Así como Esto es un micrófono Y dijimos Que el parlante Era un micrófono También Esto también Es una familia Vamos a la próxima ABC Uno de los diarios Más importantes De España La mujer Que se casó Con un árbol Celebra Su primer aniversario Y asegura Que fue La mejor decisión De su vida Eso es una familia También Eso es un matrimonio Como el que pueden Tener chicos Sus padres Sus padres No son los únicos Que tienen un Matrimonio Eso también es un matrimonio Según esta ideología Y eso es una familia Vamos a la próxima Viral Se casó Con su muñeca La mandó A reparar Y compró Otras dos Para hacerle infiel Informa El Universal Uno de los diarios Más importantes De América Latina Vamos a la próxima Otro modelo De familia Con tu muñeca ¿Por qué no? Infobae Insólito Un japonés Se casó Con un holograma Que tiene la forma De un personaje De anime Esto también Es un casamiento Esto es un matrimonio Vamos a la próxima Y Professional Dice Un joven Estadounidense Va a la justicia Para poder Casarse Con su notebook Vamos a la próxima Clarín El diario Más importante De Argentina Un ingeniero Chino Se casó Con una robot Que él mismo Construyó Fíjense que siempre El matrimonio De ustedes Vamos a la próxima Entonces Cierro con esto Nosotros ¿Qué podemos hacer? Nosotros Hoy estamos Resistiendo Nosotros Hoy resistimos A los más chicos Desarrollen Su pensamiento Crítico Porque si no Se los van a llevar Por delante Si ustedes No desarrollan Su pensamiento Crítico Si no desarrollan Su inteligencia Si no desarrollan Su voluntad Se los van a llevar Por delante A los padres De familia Eduquen A sus hijos Pero para educar A sus hijos Primero necesitan Educarse ustedes Porque nadie Puede dar Aquello De lo que carece Yo no puedo Regalar A casi Un millón De dólares ¿Por qué? Porque no los tengo Ojalá los tuviera No los tengo No los puedo regalar No puedo dar Algo que no tengo De la misma forma Un padre Y una madre No le pueden dar A un hijo Aquello de lo que Ellos mismos carecen Y ocurre que Muchas veces Ustedes se ven Enfrentados A una situación En la cual Quieren educar A sus hijos Tienen la voluntad De hacerlo Pero no han dedicado Tiempo A su propia formación Para hacerlo bien Y en estos temas Hay que conocerlos No puede ser Algo intuitivo No puede ser No, hijo Vos tenés que pensar Como tu padre Porque yo te doy De comer todos los días Y vivís bajo mi techo Porque eso es pan para hoy Hambre para mañana Eso va a desencadenar En tu hijo Una rebeldía En contra tuyo Necesitas que tu hijo Te respete intelectualmente Que tu hijo sepa Que su padre Y su madre Sabe de lo que habla Que tiene buenos argumentos Que además Es una persona Que resiste Las imposiciones De esta sociedad Liberticida Que estamos viviendo Y para eso Hace falta Obviamente Chicos Jóvenes Y adultos Que le dediquemos Algo de tiempo Yo celebro Que hoy Estemos dedicándole Esta mañana A este asunto Pero esto no se agota acá No se puede agotar acá Esto es una mera introducción En la cual he tenido Que pasar muchas cosas De largo Esto es un tema Muy complejo La invitación Es a que tomen La educación En sus manos Que los chicos Puedan pensar críticamente Y que los padres Puedan educar A sus hijos Y eso necesita Tiempo Ah no Es que no tengo tiempo ¿No? A ver Contame ¿Cómo es tu día? Bueno Mirá Una jornada laboral Dura ocho horas Sí Correcto Habitualmente Más Menos Vamos a redondear Ocho horas ¿Cuánto quieren dormir? Voy a ser bueno Ocho horas Ocho horas Ocho horas Duerman ocho horas Si es menos Mejor ¿Pero quieren ocho horas? Ocho horas Ocho más ocho Dieciséis ¿Me quedan todavía Ocho horas libres? Ah bueno sí Pero yo tengo que Ir al baño Me tengo que bañar Me tengo que peinar Me tengo que cepillar Los dientes Tengo que hacer La comida Tengo que ir a buscar A los chicos Al colegio ¿Y eso lleva ocho horas? Bueno También tengo que ver La serie de Netflix También tengo que ver Los videos de TikTok También tengo que Escuchar música Mirar el techo Procastinar ¿Saben cuánto Se usa las redes sociales En América Latina Por día En promedio? Tres horas Cuarenta y tres minutos Tres horas Cuarenta y tres minutos Viendo gatitos Perritos Videitos Que no sirven para nada Si nosotros Pudiésemos Reorganizar Nuestro tiempo Y poder Hacernos de una hora Para nuestra educación Por día Una hora De esas Veinticuatro horas Que tiene el día Entre cuarenta y cinco minutos Y una hora Que digamos Voy a usarla Para formarme Los chicos Para formarse Los jóvenes Para formarse Los adultos Para formarse Créanme Que vamos a estar En una condición Favorable Para defender A nuestras familias Y por lo tanto Para defender A la sociedad Porque la familia Es la unidad básica De la sociedad Espero que esta conferencia Les haya servido Y los que quieren Nos vemos Para otra conferencia Hoy a las seis y treinta De la tarde Muchas gracias Un aplauso al señor Por la vida De Agustín Ya vamos a terminar Si me regalan Ahí cinco minuticos más Ya vamos a acabar Cinco minuticos más Por favor Quiero invitarles A seguir Agustín En todas Sus redes sociales Los videos de YouTube Son realmente Enriquecedores Los debates Que él tiene Con muchos personajes Son enriquecedores Están en TikTok En Instagram En todas las redes sociales Lo puedes seguir